Somos el restaurante La Granja y hemos abierto en día 11 solo con la terraza, con 50% del aforo, con la ayuda del ayudamiento porque han dejado ampliar las mesas y hoy abrimos el comedor con 40%. Entonces, de 60 personas que pueden entrar, solo pueden entrar 24. Hemos acondicionado las mesas, hemos quitado cilias, hemos quitado mesas, hemos puesto geles y papelitos para que no toque a la gente y para que se desinfecten las piernas, los pies, los calzados y las manos cuando entran. Entran del baño también tienen desinfectantes para desinfectar cuando entra y cuando sale del baño. Las vinajeras y todo lo que está de la mesa las hemos acondicionado para que sean individuales. Y vamos, desinfectamos, es mucho más trabajo, pero si tienes solución y ganas de trabajar, puedes trabajar. Vamos, siempre hago dos personas más a horas, pero algo es algo. Hay miedo, nosotros también tenemos miedo, pero con prevención y todo lo podemos pasar. Hay que saber vivir con eso. Hasta ahora solamente hacíamos comida para llevar, que nos llamaban y servíamos a domicilio. Y teníamos los apartamentos que en un principio los tuvimos abiertos para personal sanitario, si hay gente que estaba de mantenimiento trabajando en la zona. Y ahora seguimos trabajando con esto. Y pues hemos eliminado todas las vinajeras, aceiteras, que son de servicio común. Entonces eso tiene que ser todo individual para cada cliente si te lo solicitan. Cada vez que se ocupa una mesa, posteriormente se tiene que desinfectar y eso. Te lleva un poco más de tiempo, pero hay que cumplir con las normas de higiene. Llevar pantallas, mascarillas, desinfectar los TPVs. El hecho de que solo se puedan desplazar desde dentro de la provincia complica un poco más, porque aquí sí que vivimos mucho también de las zonas limítrofes. Y el estar a mitad, que sí, sí, que sí, no, eso es lo que se lleva. Una vez llegas a la normalidad, bendita rutina ya. ¡Gracias!